En la seca hemos encontrado un lugar precioso con una cava subterránea de 500 metros cuadrados que hemos desarrollado completamente para vinificar adentro de la cava. Recibimos la uva en el jardín de la casa y enviamos todo abajo tierra para jamantar. Y obtenemos un vino excelente. Para hacer este vino también hemos comprado muy viejos viñedos en secano que nos permiten sacar vinos muy diferentes de lo que hacen los otros porque trabajamos con tipo de contenentes, tipo de prensa y también temperaturas de fermentación a barrotera que son muy diferentes de lo que hacen los otros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!